¡Ao pala! ¡Ao pala! ¿Cuál es el día de abajo? ¡Suscríbete al canal! ¡Ao pala! ¡Quiero que fuera! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Ao pala! No, no, no! ¡No, no, no! ¡Nos vemos! ¡Amén! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete! ¡ gridas en la cara de la cara y raro! ¿Dus dos de él? ¡Gracias por las piezas de la cara! ¿Dus dos disparates de la cara limpia? ¡A la cara limpia! ¡Dus dos de él! ¡Ja, jajajajaja! ah 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 ah